En valle seco te espero, a finas de tener, en un encuentro de timbre, en el que me vas a ver, en el que me vas a ver, en el que me vas a ver, en valle seco te espero, a finas de tener. 25 y 26 te esperamos en el Auditorio de Valle seco.